En la presentación y charla que nos dará sobre su libro y bueno, este evento no hubiera sido posible en principal por la buena disposición de la autora también tenemos que agradecer a la Kelar Reval que nos prestó con muy buena disposición el espacio que muy solidariamente ha apoyado este proyecto a nuestra patrocinadora, Tere, con el café que nos ayudó para volver arriba Si tienen café orgánico pueden conocer el producto de Cantando Café y bueno, agradecerles a todos ustedes que se dieron el tiempo de venir aquí a este evento yo creo que va a ser una charla que es muy enriquecedora y también sin la asistencia de ustedes este evento no se completa entonces también agradecemos su disposición el tiempo que se tomaron para venir aquí y iniciar la presentación del libro me gustaría comenzar señalando algunos datos generales sobre quién nos acompaña ella, como ya lo saben, es a Inetatia González es una querida amiga mía que nos conocimos un buen par de años atrás cuando éramos unas denglenieras allá en Michoacán estudiamos juntas la maestría y con ella siempre ha tenido un interés por el feminismo y bueno, creo que gran parte de mi aprendizaje ha venido por esa influencia directa con ella posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Valladolid y parte de esas investigaciones que hizo pues es el libro que hoy nos presenta que es sobre las mujeres indígenas y la labor que llevan a través de su activismo que nos pueden decir sobre la crisis ambiental que padecemos sobre la cuestión del género y cómo afecta a las mujeres precisamente esta sociedad contemporánea y qué hacen estas mujeres entonces me parece que su trabajo en este sentido es muy completo y bueno, ahorita me daré el tiempo un poco de ampliar mis comentarios acerca del libro también nos acompaña Cristi Romero miembra también de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes si no nos conocen, déganos un like para poder seguir haciendo estas actividades y se interesen por el trabajo bueno, Cristi es también de filosofía y nos va a presentar el libro y también comentarles un poco que actualmente pues ahí me radica en la ciudad de Colima se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía y actualmente es directora de la Facultad de Filosofía y bueno, me parece que es una persona muy comprometida también con estas temáticas y pues un poco la dinámica del día de hoy pues es hacer una breve presentación Cristi y yo y al final pues que la mera implicada pues nos hable más profundamente del libro y aprovecharla entonces nosotros solo daremos unas humildes opiniones a este gran trabajo entonces vamos a iniciar con Cristi los comentarios que tiene sobre ti muchas gracias a todos por asistir bueno, buenas tardes hace unos días estuvimos tomando un taller que muy generosamente al menos nos estuvo impartiendo el taller, sobre decir, que fue muy interesante y justamente uno de esos días el taller llegué a casa y leí una noticia en redes era una noticia trazada era una noticia de hace dos años de agosto de 2017 voy a hacer una aportación la noticia habla de los protagonistas de la noticia son hombres sin embargo la noticia tiene que ver con el tema bueno, leí esa noticia en la cual se narra aquello es un libro que la doctora Emé retrata en su libro la defensa del territorio y del agua por parte de los pueblos indígenas defensa que muchas veces les ha costado la libertad o hasta la vida la nota se refiere a las etnias nahuas y tenec que habitan la huasteca potosina y la amenaza que existe de fracking que se siente sobre sus territorios por el ansiado sueño de lo entre comillas de desarrollo y este desarrollo conlleva el mayor empobrecimiento de quienes de por sí ya son bastante pobres y sobre todo daños irreversibles a los lugares que habitan haciendo más difícil el acceso a aquello necesario para subsistir como el agua aquí manda la asamblea era una de las de lo que decía en la nota amo kitlana pastetl es decir no al rompimiento de la tierra madre esta es la sentencia que emiten para evitar el fracking y esto me remite directamente al libro a mujeres indígenas en defensa de la tierra porque algo que sobresale en el texto es la vindicación de las epistemologías indígenas hay que bueno también hacer nota que la autora habla de todo el territorio de Argyala nombre con el cual se conoce al territorio de América antes de la colonización europea y bueno en su libro hace mucha referencia a este territorio y es decir la epistemología nosótrica que se senta en la comunidad abarcando a todos los seres que conforman el cosmos la autora refiere a esta epísteme sin romanticismos ni idealizaciones es decir no olvidando que muchas veces la praxis de las comunidades indígenas ha violentado a las mujeres y niños también miembros de sus comunidades o en el caso de las mujeres las han excluido y recluido a las labores domésticas traicionando con ellos su propia filosofía porque la ética nosotrocéntrica o comunitaria las incluye a ellas a todos a los hombres mujeres animales e incluso a los seres no humanos tal como la tierra el agua el viento la luna el sol pues para esta epistemología todos los seres que conforman el cosmos tienen dignidad los mayos afirman que la tierra tiene el corazón es parte de lo que nos naga Aime en su texto en el libro Aime nos recuerda que en muchas ocasiones son las mujeres indígenas aquellas que viven marginación y violencia aquellas que han sido relegadas y silenciadas a una alteridad radical quienes han luchado por sus derechos y también por los de la tierra mediante movimientos creados por los indígenas las indígenas y afrodescendientes latinoamericanos allí en la alteridad más radicalmente otra porque son mujeres son indígenas en muchos casos afrodescendientes honestizas y situadas frente a la hegemonía del pensamiento del nuevo atlántico bueno lo que nosotros comúnmente conocemos como la occidental quienes cumplan por la defensa de sus derechos el reconocimiento de los valores positivos de sus culturas y la transformación de las estructuras comunitarias opresivas son ellos quienes se atreven a hacer una crítica a las prácticas de sus comunidades que las violentan y las excluyen con el fin de regresar a su autista monosótica haciendo una revisión crítica de los aspectos opresivos de sus usos y costumbres es entonces necesario un diálogo aquí encuentra la autora un reto del feminismo en América Latina reconocer que las miradas son múltiples cito perdón reconocer que las miradas son múltiples y los sabores se encuentran contextualizados agradezco inmensamente a Wally la oportunidad de poder leer y comentar este libro y sobre todo a Inés por su generosidad al brindarnos ahora en el taller y pues también en su texto un panorama tan amplio y tan crítico de lo que se supone hoy y en estas coordenadas el ecofeminismo de manera personal agradezco la oportunidad que se me ha dado a través de la lectura para cuestionar mis propias estructuras voy a hablar un poquito de ello cuando en filosofía cuando leemos un texto muchas veces el texto remite siempre a nosotros a lo que ya tenemos planteado y lo que nos puede cuestionar a nosotros mismos entonces bueno por ejemplo en mi caso me ha servido para cuestionar la lengua la lengua que nos fue dada es decir el castellano por sus características patriarcales androcéntricas excluyentes o invisibilizadoras porque si como dice el texto las lenguas expresan visiones de la realidad de las que muchas veces tienen la sala no son conscientes considero que efectivamente entonces es necesario visibilizar y problematizar la primacía del género masculino en nuestra la una cosa que antes no opinaba sobre todo en Televidencia como está el texto respecto a la lengua maya tojolabal en la cual no existe el género gramatical y la cual tiene como eje el nosotros o nosotros es decir la comunidad el texto también pone sobre la mesa las coincidencias y divergencias entre el feminismo latinoamericano es muy claro muy crítico y se centran las mujeres que habitan bueno habla acerca de que el feminismo latinoamericano se centra muchas veces en las mujeres que habitan las urbes y a veces quedan un poco relegadas las mujeres indígenas y rurales y sus feminismos que también son muy muy importantes y ahora se nos pone se está proponiendo en el libro un diálogo etifónico que permita escuchar todas las voces y representar todas las demandas equipara en cierta medida los movimientos feministas indígenas y sus demandas con los de otras mujeres empobrecidas de distintas partes del mundo convirtiéndose entonces en un diálogo multicultural que considera la multiplicidad de contextos donde existen desigualdades de género y las alternativas para desestructurarlas como expresa la autora para generar feminismos en construcción y ahí también cito a la autora y una auténtica solidaridad y una auténtica sonoridad el texto se nutre y se enriquece con intersecciones y diálogos entre filósofas y filósofo de diversas latitudes y con diversas posturas y reflexiones con por ejemplo documentos como la ley revolucionaria de las mujeres y palabras y experiencias de mujeres por ejemplo las mujeres zapatistas y algunas otras muchos casos concretos de luchas de mujeres que protagonizan mujeres indígenas y campesinas en defensa de la tierra y de sus derechos como mujeres y todo lo anterior nos permite darnos cuenta de un panorama mucho más amplio y lo bastante crítico para situar a entender los feminismos y los eco-feminismos que se viven y se teorizan en esta tierra que bueno es llamada la tierra de Abshad Yadad y con toda su heterogeneidad y toda su pluralidad bueno muchas gracias les recomiendo mucho mucho el libro tiene bastante que desentrañar bastante que estudiar y unas experiencias muy muy interesantes yo le comentaba a Tuali cuando empecé a leerlo me parece muy interesante que los que a la filosofía se le reclaman y es una de ellas que a veces no es práctica es decir no toma en cuenta cuestiones muy cotidianas o no sabemos a dónde todas esas cuestiones que hemos pensado las podemos aterrizar y este es un libro que sí lo permite y la otra es que a la filosofía se le reclama mucho que pues no se piensa desde México o desde América y este libro pues también nos muestra este panorama entonces bueno muchísimas gracias por el texto bueno y otra cosa que se me faltó decir entre las muchas en mi presentación Cristi nos hizo un gran regalo se trae ahí unas albaquitas en las mesas las pueden llevar y cultivar en sus casitas quien alcance porque bueno son poquitas algunas tienen en una en una sí bueno algunas tienen dos o tres plantas en una misma maceta entonces pueden bien compartirlas con otras personas este con una planta es suficiente para que tengan una albaquia que sea muy generosa es que la tierra es muy generosa bueno pues continuando yo también hablaré brevemente del libro y bueno una cosa que me comentaba la doctora Iné es que el libro está publicado en la editorial Cátedra y es una colección de temas de feminismo esta colección tiene trabajando 20 años y bueno estamos muy orgullosos de este producto orgullosos de este producto porque es la primera vez que es un trabajo feminista que habla sobre América Latina entonces también me parece que es importante recuperar el valor de la edición en general pero en específico del libro eso yo creo que es válido mencionarse y bueno les leeré brevemente dos hojitas y después hablaré en general de mis impresiones del libro y bueno les leo presentar un libro implica señalar las cualidades de la obra hacer una descripción general de su contenido en este caso me gustaría comenzar por hablar de quien lo escribe pues la autor enuncia y asume sus coordenadas geopolíticas pero además considero que estas inciden en la articulación de quienes somos e incluso de la posibilidad de vivir una vida plena nuestros intereses formas de pensar y la valía de nuestra persona se determinan por el lugar que ocupamos dentro de la hegemonía del poder político y económico global si importa quien y desde donde se anuncia el pensamiento quien escribe este libro que les presento en sus propias palabras es una mujer mestiza que vive en una pequeña ciudad tropical de México en el llamado tercer mundo formada en el pensamiento filosófico occidental y la teoría feminista de orígenes ilustrados pero que paralelamente ha recibido la influencia de la filosofía latinoamericana y de las éticas y epistemologías que están en la base de los procesos de reconstrucción de los pueblos indígenas las diferencias suscriben los prejuicios y la validez de los conocimientos ser un académico o filósofo de la periferia de los centros de la producción del conocimiento validado en occidente no es prometedor a ello sumarle ser mujer y vivir en Colima una ciudad pequeña de la denominada provincia de México hace más difícil que se difundan o se valoren las aportaciones que se pueden dar en materia de filosofía feminismo y ética ambiental ahora bien desde esta tónica ¿cuál será la recepción de un libro que versa sobre mujeres indígenas y cómo desde su visión del mundo afrontan la crisis ambiental y defienden la tierra? a mí me parece muy significativo comentar esto porque creo que hay dos prejuicios que muchas veces tenemos que solventar para acercarnos a obras así quizás la mayoría de los que estamos aquí pues estamos más concientizados pero por una parte se desprestigia o hegemónicamente se desprestigia los conocimientos que se dan en América Latina a esto sumarle los que no se dan en los centros de las mismas capitales de los países de América Latina también hay un prejuicio porque bueno al menos en México vivimos un centralismo de conocimiento y eso creo que también a veces permea la manera en la que accedemos a los pensamientos y un libro que a partir de esto hable y proponga cuál es la epistemología y las formas éticas y los feminismos que afrontan las mujeres indígenas de América Latina pues a mí me parece como una obra en el sentido muy interesante porque hace confluir ¿no? quien lo escribe pues es una persona meistiza y con eso con todas las influencias que eso conlleva ¿no? una formación occidental una formación que también está permeada de una tradición de los pueblos originarios novelada y que de esta manera se haya acercado pues me parece que en ese sentido es un libro muy valioso al cual acercarse bueno continuo los procesos de colonización la modernidad industrial y del capitalismo global han tenido fuertes repercusiones en todo en todo el orden a nivel sociocultural y ambiental así también podemos sostener que persiste la violencia la subordinación y la dependencia de la vía civilizatoria que se impone desde el poder hegemónico de occidente pero lo que me interesa recalcar es que subsiste un coloniaje interiorizado de políticos académicos hombres y mujeres que asumen acríticamente la imposición de esa vía civilizatoria y suponen retrógrado o interior todo aquello que no se cultiva en occidente pero regresando a la pregunta ¿quién escribe el libro que les presento? una mujer mestiza feminista que asume su formación dentro de la tradición hegemónica influenciada por la filosofía latinoamericana y que a la vez reconoce que la presencia indígena nos interpela por ello sobre quienes se escribe son esas mujeres de maíz que responden con dignidad rebelde a los embates de la modernidad el deterioro ambiental la discriminación étnica y la violencia de género al señalar el objetivo del libro Aimé Tapia nos dice me propongo señalar las principales problemáticas que plantea la relación entre mujeres indígenas y medio ambiente desde el horizonte abierto por el pensamiento indígena de Apsia Yala y por otra pretende llevar a cabo un análisis sobre el camino que proponen estas mujeres ante la crisis ecológica económica y social de nuestros libros este libro entreteje la filosofía el feminismo el ecofeminismo y la reivindicación de las mujeres indígenas y campesinas como sujetos portadores de saberes y de prácticas de resistencia para oponerse al capitalismo y a la crisis ambiental preservando la riqueza en la diversidad de las tradiciones de pensamiento esta obra recoge no solo las voces de las indígenas y campesinas latinoamericanas sino también del feminismo ilustrado de los feminismos latinoamericanos e indígenas y ecofeminismos de distintas latitudes el término que caracteriza la articulación que hace la autora de estas vertientes de conocimiento es la equipomía pues se revisa detenidamente que aportan cada una de estas perspectivas y que se intempere una más que otra cada voz es portadora de significado una forma de comprensión y de verdad bueno aquí terminó lo que escribí esta primera parte que me parece que es una descripción general del libro entonces el libro tiene como hilo conductor revisar las prácticas las formas de vida de las mujeres indígenas frente a cuestiones que tienen que ver con el feminismo con la cuestión de género pero también con el impacto ambiental y cómo responden ante él este es el eje rector de todo el libro sin embargo el libro dialoga muy ricamente y yo creo que esa es una de sus principales virtudes con muchísimas tradiciones con tradiciones de la modernidad ilustrada con pensadoras de una modernidad crítica dialoga con el pensamiento ecofeminista y multiculturalista del sur como bandana chiva pero también revisa el pensamiento feminista realizado en América Latina desde distintos campos entonces y yo noto que no hay un sesgo en ninguna de estas perspectivas que se analizan y se discuten para hacer una propuesta pues que hace converger estas distintas ópticas entonces creo que cumple este objetivo de hacer una equifonía donde ninguna voz impera más que la otra y que yo creo que si uno se quiere acercar a un tema como este y no conoce del tema te va a dar una amplia gama de dónde situarlo pero también creo que si hay personas que ya lo conocen me parece que los puede llevar a una mayor comprensión el libro se compone de cuatro capítulos el primero se llama filosofías indígenas en nosotras nosotros comunidad y las mujeres y en este libro pues un poco Cristi nos habló de ello trata de la visión de los pueblos originarios y cómo esta visión de los pueblos originarios es menos antropocéntrica porque asume que los seres humanos somos interdependientes de otros seres vivos y que la visión sería pues más ecocéntrica por decirlo de otra manera donde impera mucho la idea de nosotros por encima del yo donde hay relaciones intersubjetivas y que esto implica en términos actuales pues pensar nuestra relación de la naturaleza de una manera diferente donde no hay un divorcio del hombre o del ser humano con la naturaleza en este primer capítulo se revisan los trabajos del único varón que está mencionado en este trabajo que es Carlos Lentendor pero también se revisa a la par el trabajo de Silvia Rivera Casicanti que es también una pensadora y de ahí reconstruye la visión o la cosmovisión de los pueblos originarios el segundo capítulo se titula las voces de las mujeres indígenas en los feminismos latinoamericanos este capítulo también me pareció muy importante porque reconstruye en un primer momento los feminismos que se han dado en América Latina y pues todas las concluencias que ha habido ahí porque tenemos una influencia del pensamiento feminista ilustrado europeo y que se ha desarrollado principalmente en la academia y en las urras pero hay otro feminismo que se ha dado en el campo en los movimientos de resistencia a lo mejor con las normalistas con las campesinas y muchas veces estos tipos de feminismo no han dialogado porque es una preocupación de la autora entonces invita pues un poco a romper esas barreras en este diálogo etifónico se revisa la ley revolucionaria de las mujeres del zapatismo y creo que finalmente ve que el feminismo en América Latina es plural y que se ha enriquecido también de su propia historia y que a lo mejor falta este autorreconocimiento principalmente entre lo que se denomina feminismo urbanos y los feminismos que se han dado ya campesinos que son movimientos que responden a distintas realidades el segundo capítulo se titula multiculturalismo mujeres del sur y sostenibilidad este también es un capítulo muy que nos da un panorama muy amplio yo insisto que una virtud del libro es esta panorámica verdaderamente cultural multicultural y en la primera parte nos define y nos aclara muchísimos conceptos que tienen que ver con el multiculturalismo y la complejidad de utilizar estos términos términos como cultura pluralidad identidad raza cosmopolitismo universalidad igualdad poscolonialismo decolonialidad globalidad mundialización se se fijan son bastantes términos y como cuál es la complejidad del uso de estos términos para entender la diversidad o el multiculturalismo entonces como una primera parte del libro pero también se habla de los multiculturalismos feministas propuestos principalmente por Celia Morón si no me equivoco y también las aportaciones ecofeministas que hace Alicia Puleo y en esta parte eso tiene un pensar una modernidad crítica y una modernidad entender la ilustración como un proceso de autocrítica de las culturas y entonces es una idea de entender el proceso de la ilustración que no es solamente algo que viene de Europa que se debe imponer a los pueblos sino que cada uno de los pueblos de las culturas puede tener su propia autocrítica porque como también ya se señalaba no es una idealización de las cosmovisiones o las prácticas de los pueblos originarios sino también de aquellas cuestiones que podemos revisar críticamente de estas visiones y principalmente que afectan a las mujeres y como les decía después de revisar estas propuestas pues ya de más de característica más europea occidental se revisa el ecofeminismo del sur principalmente el de bandana chiva pero también de otras autoras ellas que nos tienen que decir como pensadoras de la India y activistas de la India frente a los estados que ha tenido el capitalismo el coloniaje el deterioro ambiental y como este afecta a las mujeres entonces también se revisa esta visión de las mujeres de la India del sur entonces por eso les digo que es un texto super amplio después revisa las propuestas ecofeministas en América Latina y termina y termina con los feminismos camposinos comunitarios que a mí me fascinó esta propuesta de los feminismos comunitarios porque en ellos se señala algo que también se mencionó en el taller que es el entronque patriarcal porque estos feminismos muchas de estas mujeres que forman parte de estos feminismos comunitarios se atenden a comunidades indígenas y se dan cuenta de que existe un doble patriarcal el que viene desde el occidente de la colonización pero el que también ha existido en sus propias culturas entonces les toca vivir este entronque patriarcal entonces es una visión feminista indígena crítica también de sus tradiciones y de su tradición la modifican pero también critican esta hegemonía occidental y este coloniaje en relación con todas las cuestiones también ambientales y el último capítulo que es mujeres indígenas y campesinas en defensa del territorio más bien aquí se analizan casos muy concretos de movimientos llevados a cabo por mujeres indígenas tal como tiene el título del libro En defensa de la tierra en este vienen varios casos los que recuerdo ahorita de primera mano es un trabajo que se hizo una entrevista que se hizo a Marichu la que fue como se dice precandidata para las elecciones y como su visión desde su pertenencia étnica que tiene que decirnos sobre la salud el medio ambiente y sobre la condición de las mujeres entonces ella ve algo que denomina como un ecofeminismo constructivista porque es crítico y está dispuesto a transformarse en beneficio de las mujeres y el cuidado del medio ambiente después viene el estudio de un movimiento de mujeres las mujeres más aguas a las que se den privadas del uso del agua porque se construye una presa en el Estado de México y esa agua va para la Ciudad de México yo cuando me enteré de este caso me preguntaba ¿a quién le quitamos el agua a nosotros aquí en los escalientes que vivimos en una ciudad? el caso de las mujeres más aguas creo que visibiliza eso no como la comodidad que se vive en las ciudades repercute pues en seres humanos principalmente las mujeres por el tipo de labores que ellas desempeñan pero también lleva daños a los ecosistemas ¿no? y en ese sentido habla pues de este caso de las mujeres más aguas hay otro caso de unas mujeres que llevan a cabo un proceso de reforestación en la sierra de Tepeclán en el siglo de Antiboto se revisa a unas mujeres del Salvador que también han llevado a cabo movimientos en defensa de sus territorios y con esto se refiere a una visión en la que defender sus territorios es defender la vida la vida social la vida y la salud de sus cuerpos de sus seres queridos de su pueblo pero también del entorno en el que ellas viven entonces en ese sentido el libro me parece imprescindible ¿no? si queremos hacer diálogo con una realidad pluricultural pero también pues como mujeres latinoamericanas como personas interesadas por estos temas a mí me parece que es un trabajo exhaustivo sobre el tema y muy influyente y creo que eso es lo que necesitamos aprender a concluir las cosas que nos pueden servir para construir un mundo mejor sin prejuicios y principalmente apelando a escuchar la diversidad de voces de las mujeres y en este caso darle el privilegio a las mujeres que menos han tenido voz entonces pues yo agradezco la oportunidad de haber leído el libro a Inés de aceptar venir aquí y amablemente continuar esta charla buenas noches primero que nada pues quiero expresar mi gratitud mi gratitud por la EFA por haber acogido la presentación de este libro el reconocimiento por el trabajo de difusión de Wally mi querida amiga estoy también muy agradecida con Christy a quien he conocido recientemente agradezco mucho el tiempo que han tomado para leer el libro y sus generosos comentarios al trabajo estoy muy emocionada de escucharlo estoy pensando que les puedo decir para invitarles a invitarles a leer el libro el libro inicia con una portada muy bella que yo creo que es relevante destacar que también agradezco a una artista que se reivindica como artista ecofeminista Verónica Perales es una artista española entonces pues la portada yo no quería dejarles señalar porque me parece que me parece algo muy muy digno de reconocerlo bueno ¿qué les puedo decir sobre el libro para invitarles a que lo lean? el libro yo lo escribí con convicción con rigor con humildad y con una 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 gran fe en el poder de la filosofía que si bien históricamente ha funcionado en muchas ocasiones como un discurso legitimador de desigualdades también en la filosofía hay esta fuerza crítica para el cuestionamiento de realidades como en este caso de las mujeres indígenas entonces desde esa comprensión de la filosofía como una fuerza crítica y autocrítica de la razón de la cultura del concepto mismo de razón es que planteo este libro yo considero que se puede comprender dividido en dos grandes partes la primera parte sería una parte teórica y la segunda parte la recuperación de casos concretos de mujeres indígenas y campesinas latinoamericanas que han protagonizado diferentes movimientos en defensa territorial el objetivo de incluir estas dos dimensiones en el libro es que a mi me interesa principalmente recuperar las voces de estas mujeres en sus propios términos y expresadas por ellas mismas con la menor cantidad de mediaciones posibles en estos casos para que quien se acerque al libro pueda conocer lo que son las mujeres cómo han dividido estos movimientos en defensa territorial qué alternativas para la construcción de culturas sostenibles y de mayor igualdad entre mujeres y hombres y de una relación completamente otra a la del neoliberalismo globalizado con respecto a la naturaleza y los seres no humanos proponen estas mujeres entonces esa es la segunda parte recuperar y verlas en acción en sus movimientos socioambientales y la primera parte es una primero fundamental estoy convencida de que los feminismos indígenas de Aby Ayala tienen una fundamentación filosófica entonces en la primera parte del libro busco mostrar la complejidad de esa fundamentación filosófica principalmente la situación de vulnerabilidad y de invisibilización de estas mujeres en esta tradición filosófica pero también su capacidad de agencia y de resignificación de las coordenadas filosóficas de sus propias culturas especialmente en lo que daña la ética y la conformación del conocimiento el segundo capítulo intento mostrar una genealogía de los feminismos indígenas de Aby Ayala en diálogo con los feminismos latinoamericanos y para poder escribir este capítulo me di a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva de las diversas versiones y de las diversas voces de estos feminismos desde luego siendo consciente de que históricamente existen y han existido una serie de hegemonías y verticalismos y que ha sido un diálogo desigual y entonces plantear las tensiones y las problemáticas y los puntos de confluencia entre estos diversos feminismos intento también no hacer generalizaciones abusivas ni la condena sin matices de la modernidad occidental ni la idealización acrítica de los mundos indígenas de Aby Ayala sino tratar de buscar estos matices aquí en esta genealogía de los feminismos indígenas recupero desde la historia de Colombia y Guatemala la relación de la guerrilla del surgimiento de los feminismos indígenas ¿cómo va a ser en América Latina ante la propuesta en Europa de la celebración de los 500 años de la colonización? en América Latina se va a responder estos 500 años no es algo que se celebre sino que va a dar lugar precisamente a pensar estas relaciones de colonización que se fundan en la violación masiva de los cuerpos de las mujeres indígenas o sea ese fue el principio de lo que se ha llamado colonización una violación masiva una violación sexual masiva de las mujeres indígenas y de lo que pocas veces se habla ¿no? entonces de resistencia indígena negra y popular así va a ser considerada y este 1992 va a ser fundamental para el despegue de estos movimientos reivindicatorios el zapatismo en el 94 también va a jugar un papel muy importante la ley revolucionaria de mujeres se da a conocer antes de la insurrección zapatista entonces esto debe tener un significado digno de pensarse pero recuperó también otras voces de América Latina con el objetivo porque a veces ha sucedido que el zapatismo con toda su riqueza ha tenido un cierto efecto eclipse entonces yo considero necesario visibilizar también cómo se ha pensado el feminismo desde Bolivia Guatemala Ecuador desde las mujeres indígenas entonces sobre eso trata esta segunda parte del apartado teórico y concluyo este apartado teórico con lo que mi intención ha sido conformar un puente de estas mujeres indígenas y campesinas como portadoras de una cultura de la sostenibilidad y para ello bueno hago todo un adoraje teórico del multiculturalismo el clave feminista y que a partir de esta base lo intento poner a dialogar con lo que considero que es una cultura de la sostenibilidad de las mujeres y cierro el libro con cinco casos del movimiento social y entero que lo trabajamos con mujeres y propongo ¿si se escucha bien? si y propongo un perfil un perfil de estos movimientos de mujeres indígenas en la tierra y en el territorio y entonces bueno les invito al diálogo el libro está abierto a la discusión al diálogo desde luego y bueno yo agradezco mucho pues la amable atención de ustedes bueno pues vamos a pasar a una sesión de preguntas comentarios aprovechar que está aquí el mes que nos puedan darnos pues más información o cualquier que tengan ¿alguien quiere preguntar? bueno yo también he estado en la licenciatura de filosofía y me da mucha curiosidad saber tu experiencia porque bueno es una propuesta de tu tesis doctoral por lo que entiendo y el movimiento de los programas de filosofía hacia pensar no solamente la filosofía latinoamericana sino la filosofía en México y todavía más los feminismos y la epistemología feminista me gustaría saber en el detrás porque bueno lo que estás presentando es un un trabajo este muy fuerte teórico pero detrás de eso hay programas que se han fundado en una visión que no es todo lo contrario a lo que tú buscaste y te quería preguntar un poco qué pasa en este en este trasbambalinas para ti como como profesionista de la filosofía porque estás en un lugar que ha sido siempre muy dominado por la perspectiva no solamente occidental sino de varones y que hay muchas resistencias para las modificaciones de los planes de estudio para siquiera discutir muchas cuestiones o para perspectivas que puedan plantearse desde una perspectiva transversal y no solamente como opcional un diálogo veo que tienes como mucho compromiso y bueno supongo que tienes a partir de esto ciertas perspectivas a donde te gustaría que esto siguiera impactando más allá del libro hacia donde lo lo estás ahorita llevando y cuáles son tus siguientes proyectos para también saber aquí en Aguascalientes pues bueno cuándo te vamos a ver otra vez y demás es una buena pregunta agradezco la pregunta voy a voy a intentar responderla o hablar algo sobre la pregunta no es fácil elegir hacer un trabajo sobre cuestiones que son poco reconocidas en un ámbito de estudio sin embargo yo puedo decir con alegría y también con esperanza que se están abriendo caminos cuando yo comencé a hacer toda esta investigación paralelamente encontraba personas que estaban trabajando también en filosofía temas no tradicionales y que estos estaban siendo comenzando a ser aceptados porque hay cambios en la sociedad tienen necesidades diferentes también entonces no se puede quedar un grupo de filosofía en el pasado sin moverse sino que las nuevas generaciones y las generaciones anteriores que están abiertas a otras perspectivas están contribuyendo a hacer posible el surgimiento de otras miradas sobre la filosofía es cierto este tipo de trabajos de hecho en la búsqueda para la la escritura de esta genealogía de los feminismos indígenas lo que encontraba es que la mayoría de las autoras eran antropólogas o sociólogas y yo me preguntaba por qué en filosofía especialmente en ética ambiental en filosofía de la cultura pues estos temas a mí me parecen impresionables encontré el caso de Francesca Agaral o Margarita Ferenmias que son filósofas comprometidas por estas situaciones pero también encontré que desde occidente había voces que cuestionaban las hegemonías desde las cuales se construían los discursos feministas y esto me parece muy valioso también el diálogo entre norte y sur yo creo que es muy importante ante la gravedad de las situaciones que estamos viviendo la solidaridad feminista internacional a la que nos invitan las realidades de estas mujeres actualmente pues sigo trabajando en tema he recibido invitaciones de diferentes medios para seguir trabajando estoy haciendo precisamente estoy escribiendo sobre el movimiento de Colima el movimiento de Zacualpan contra la vulnería que ahí se dio el liderazgo de una mujer indígena que falleció hace un tiempo y ha sido un movimiento muy interesante y estoy trabajando en esto estas interlocutoras olvidadas de la ética ambiental pues hoy están reclamando lugares importantes de pensar entonces bueno estoy en eso en los programas de estudio le hemos dado fuerza a la ética ambiental y dentro de la ética ambiental al ecofeminismo y a los movimientos de mujeres indígenas eso está en el plan de estudios de la licenciatura de nuestra universidad y yo lo he encontrado en diferentes universidades que cada vez le dan más realce a la ética ambiental ahora el reto es dentro de la ética ambiental una perspectiva de género etnia ajá que es la invitación de ustedes espero haber acercado un poco a las inquietudes que te planteas y muchas gracias hay un contexto geográfico pero también hay un contexto de concepción del mundo que es diferente en el caso de las expresiones occidentales del feminismo y las expresiones de búsqueda de una vida buena para las mujeres desde Abiyajala en el diálogo entre feminismos que propongo hasta el momento las mujeres indígenas que indudablemente tienen voces y estas voces son potentes bueno estas voces no han sido escuchadas como deberían de serlo por la dificultad de cuestionar los prejuicios etnocéntricos sin embargo pues están abriendo posibilidades en este sentido y estoy convencida de que los valores para la sostenibilidad y para pensar las relaciones entre mujeres y hombres que se proponen entre los feminismos indígenas pues son irrecusables para el diálogo entre feminismos pero hay una diferencia geográfica y también hay una diferencia de cosmovisiones pero además hay una gran pluralidad dentro de los feministas hay más de 600 pueblos indígenas en Abiyajala entonces desde esos más de 600 pueblos indígenas hay una pluralidad de voces de mujeres que están hablando de su comprensión de lo que en Occidente se ha conceptualizado como feminismo muy interesante de dialogar sobre todo porque desde esta cosmovisión desde esta matriz cultural a pesar de sin negar sin pretender obviar esta pluralidad que estoy planteando desde esta matriz filosófica común de estas culturas hay una manera de pensar que no disocia el ser humano del entorno que habita entonces desde aquí se plantea una concepción distinta del feminismo porque en Occidente ha sido un planteamiento de las mujeres como individuos ante los hombres como individuos pero de las mujeres indígenas lo que se plantea son mujeres y hombres en el contexto de la comunidad pero una comunidad entendida de manera amplia la comunidad social pero también ambiental entonces es muy interesante yo veía los discursos de las mujeres zapatistas y esto me parecía excepcional cómo ellas en unas partes hablaban desde una comunidad y en otras partes reivindicaban su propio yo entonces en este precisamente diálogo entre feminismos del que estas voces de mujeres zapatistas han surgido o sea en un mundo como el que habitamos hablar de lo propio y de lo ajeno realmente plantea muchísimos problemas con todos los intercambios culturales que ha habido gracias por las preguntas en tus estudios en los estudios que has tenido y tu profesionalización ¿has encontrado alguna manera como para la voz de las comunidades indígenas de mujeres de bien en las ciudades donde no tenemos una comunidad rural o indígena fuerte que más bien están como en el limbo ya no son agricultores pero ya no viven en la ciudad pero viven en un pedazo de tierra que ni siquiera saben ya cultivar su maíz o chile o todo lo que sea porque ya han perdido como todas su barra histórico entonces si has encontrado como algún camino donde esta información rural termine en la sociedad este civilizada para que la voz se escuche más para que sus luchas o sus propósitos en la máscara vida pues mi modesta contribución desde el ámbito de la filosofía entendida como elaboración teórica pero como un compromiso vital y práctico con otro mundo posible precisamente pues es trabajar este tipo de temas presentar este tipo de temas en diferentes escenarios hablar sobre este tipo de situaciones con personas diversas sí a través pues precisamente de lo que hago que tiene que ver con la academia pero con una academia que intenta asumir un compromiso con estas problemáticas desde las mujeres indígenas por eso cuando estaba haciendo el libro pensé muy largamente si incluía o no incluía el último capítulo el de los movimientos socioambientales y decidí lo mismo porque pienso que nos proporcionan referentes muy claros ejemplos de lo que la teoría está diciendo y a las personas que se acercan para dialogar con este libro pues precisamente les muestran estas realidades e intentan sensibilizar sobre estas problemáticas para buscar alianzas desde luego uno de mis objetivos es promover la solidaridad feminista transculturada ¿no? conscientes de estas problemáticas entonces lo digo con mucha modestia ¿no? no podía decir algo más las mujeres indígenas a las que te acercaste sobre el libro a las que interrogaste a las que hiciste como todos estos cuestionamientos al momento en el que ven así como que ya las cosas están más en el libro ¿cuál ha sido su respuesta? ¿cuál ha sido su acción? voy a poner el ejemplo de Marichuy porque es con la que he podido construir una relación más profunda y de amistad y como más duradera cuando comencé a trabajar la investigación ni siquiera se veía en el horizonte la posibilidad del papel que ella iba a jugar después ¿no? yo empecé a trabajar con ella en el 2011 ella vive en Tuxpan Tuxpan es muy cerca de Colima entonces eso me permitía un contacto con ella pues más constante fueron las entrevistas los talleres sobre medicina tradicional indígena que esta es una de las principales funciones que ella ha desempeñado la defensa de la medicina tradicional contra las patentes a las plantas medicinales todo esto que ella ha hecho ¿no? y entonces buscar al transcribir las charlas que teníamos buscar esta filosofía viva que viene en la parte teórica y después le dialogaba con ella le pasaban las transcripciones y ya me decías yo había entendido realmente ¿no? entonces ahí fue un proceso muy bonito que se repitió en algunos de los casos pero con ella fue mucho más profundo por el vínculo que podíamos tener entonces yo traté de tener todo el respeto de que las palabras que aquí vienen de ellas sean las palabras que de ella ¿no? entonces desde luego hice lo mejor que pude en ese sentido ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿no? yo tengo una pregunta ¿alguien más tiene una pregunta? bueno la formación de filosofía pues es una formación teórica ¿no? y uno de los tributos de este libro es precisamente que converge en la investigación un poco del campo un poco antropológica un poco sociológica la entrevista esas cosas no hacemos los filósofos pero bueno no hacemos ese tipo de cosas entonces ¿esos retos qué significó transitar y aprender a hacer una forma de investigación ¿no? bueno tenés que hablar de eso pues yo me di cuenta que era necesario aceptar la imprescindible necesidad de la multidisciplina los estudios de filosofía y de la cultura que acercan bastante a la antropología cultural me ayudaron en ese sentido y desde luego pues fue todo un reto pero pues el objetivo era recuperar o sea hacer un planteamiento filosófico y pensar que si se dejan fuera de la recreación filosófica a quienes sus conocimientos los producen de manera oral no escrita en la realidad pues sería una injusticia epistémica una discriminación entonces ¿cómo puedes acceder a los conocimientos orales para tratar de hacer una reflexión filosófica pues había que hacer entrevistas y ver a la gente como lo mejor que se pudiera ¿no? pidiendo asesoría a las amigas antropólogas pero la formación en filosofía de la cultura nos ayuda bastante bueno pues otro bueno si nadie más tiene una segunda yo quiero que se muestre mucho pero bueno pues el libro solo tenemos un ejemplar porque como lo dije en el taller desafortunadamente para nosotros los libros que tenía ya se terminaron pero podrán encontrarlos en Gandhi o en el sótano entonces bueno pues esa es una ventaja así que ya hayan volado como panes que ya tenía pues bien pues muchas gracias por pues por acompañarnos nos falta hacer el evento de la rifa no no desespere no sé si todos compran un boleto si alguien más quiere comprar un boleto todavía está a un segundo de que pueda hacerlo ganarse un fabuloso libro o un rico café con una prensa francesa de Cantando Café bueno ¿alguien quiere un número? 20 pesitos eso es todo ¿quién hace casa un número por favor? y hay menos que yo le asesco le damos un aplauso a los ah bueno gracias 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 bueno pues tengo que compren los boletitos de la rifa y antes de que cierre esto acompáñenos al final de la rifa por favor gracias gracias